En novelas cubanas Mulata Novela original de Marcia Castellanos Parra Asesoría, María Isabel Colmenares Dirección general, José Alberto González Quiroga Mulata ¿Ah? Panales así de lindos solo se ven por ahí en la hacienda de los Reiner Ajá, de allá son Los mandó el señorito ¿Y quién si no? ¿Y esa cara estirada, Pablo? Ninguna cara estirada, más Uno tiene que andar riéndose siempre El que prime la cebolla tiene un día que llorar ¿A qué viene eso? Ah, no sé ¿Te dijo Dorotea lo que hizo con la guayaba? Sí Por eso la señorita no me había dicho no Ahora tengo que ir y tumbar otro poco Más y... Ya ella vio los panales que le mandaron Ajá ¿Y qué dijo? Ay, mulato, mulatico En todavía no hay tiempo de decir, mijo Ahorita aquí no caben las palabrerías Ten calma, mulatico Ten calma pa' que tú veas Que cuando hay nublazón La lluvia es casi segura Y yo voy a que se está nublando, Pablito ¿Y a qué viene esta conversación, papá? ¿Te molesta? No me resulta agradable Si es lo que quieres saber Pero sobre todo La encuentro fuera de lugar Pues yo no ¿Por qué? Deja el interrogatorio Y siéntate Que te dije que íbamos a conversar Y vamos a conversar, Verónica ¿Sobre los Reynel? No Sobre Enrique Reynel Sobre lo que siente Piensa y demuestra este admirador tuyo ¿De acuerdo, hija de mi alma? La conversación que me propones No merece ni una postura relajada Ni un sillón que acomode, papá Primero Porque va a salir de la nada Y segundo Porque no me siento dispuesta Para enfrentar temas tan iniquos Canalla Parió un hermoso potro Y precisamente ahora Voy al establo a verlo Así que si pretendes Que yo desplace a mi yegua Por el señorito Reynel Voy a suplicarte Que seas breve, por favor Esa maldita reticencia tuya ¿Se parece mucho A la insistencia de usted? Ay, papá Tendría la bondad De decirme sus inquietudes A mí me hablas como Dales Y con respeto, Verónica Siéntate Le dije que no ¿Qué te sientes, te he dicho? ¿Hasta cuándo, Verónica? Solo se podrá hablar contigo De yeguas y caballos Tienes el don de sacarme de quicio Veo que entre Enrique Reynel Y tú Están haciendo Digamos una Amistad Amistad Él te visita Te obsequia ¿Cierto? Nunca he visto sus visitas Como una preferencia individual Hacia mi persona No habrás querido verlo Pero es así Y tú lo sabes Enrique no visita a tu madre Ni a mí Sino a ti, Verónica Y yo lo único que quiero saber Es la dimensión de la preferencia Que él está demostrando Hacia tu persona Ah ¿Usted quiere saber? Si Enrique Reynel Está enamorado de mí Jamás podré enamorarme de ella, papá ¿Por qué? ¿No vas a negar que es una mujer muy bella? Yo diría que de tan bella parece irreal Es orgullosa y dominante Dos defectos que yo no tolero a una mujer Cuando la tengo al lado Más que acariciarla Me dan deseos de dar una buena zurra A ver si se le bajan los humos Vaya romanticismo Ah, usted se ríe Pero yo a veces me pregunto Si vale la pena esta tentativa Que estamos haciendo Papá, Verónica No es una carta fácil En cuanto a don Pedro Se me antoja un viejo zorro Y taimado Pero inteligente Apuesto en mi cabeza Que está atando cabos sobre nosotros Bien Quédate todos los cabos que quiera Porque nosotros vamos a seguir adelante Y vamos a salirnos con lo que perseguimos ¿Y por qué está tan seguro? Y si descubre que nuestro estado financiero No es el mejor Si se da cuenta que usted minimiza Todos los daños causados por la revuelta Entre otras cosas Don Pedro no tiene por qué estar al tanto De esos detalles Enrique Pero puede investigar, papá Preguntar, no sé Medios le sobran para hacerlo ¿Y crees tú que yo no he pensado en esos detalles? Que poco me conoces, hijo Tu padre no juega una partida que pueda perder Aquí el que tiene que imprimirle velocidad a su propósito Eres tú Despreocúpate por todo lo demás Conquista a Verónica de Velasco Y todo estará dicho Papá A una mujer así no se le conquista Se le doma ¿Y tú no te crees capaz de domarla? A mí un sujeto como Enrique No me seduce ni me domestica como usted dice, papá Alguna vez habrá que domesticarte Es posible Pero ese domador No tendrá la estirpe ni la estampa de Don Enrique Reynel Además, como ya le dije hace un momento Pienso que estamos perdiendo el tiempo Porque entre esa persona y yo No hay nada que se acerque ni siquiera al afecto Él sí está enamorado Muy enamorado Pero de él De su persona Así que todo mucho que le sobre amor para alguien más ¿Puedo retirarme, papá? Voy a bajar de esos humos Ya lo verás ¿Y tú qué miras con esa cara, Carmen? Ah, ya Contemplas tu obra Porque ella es obra tuya De tu despreocupación De tu incesatez Dios mío ¿Pero por qué le emprendes conmigo? ¿Yo qué he hecho? No atenderla Y mirar con indiferencia Todas sus impertinencias Y falta de respeto Pero ella no ha hecho nada, querido En parte, ella tiene razón No hay motivo para ver en las visitas de ese muchacho Una posible relación Verónica solo Verónica no ve nada Otros Tíaiguas y caballos Solo eso ¿Pero por qué le estás dando tanta importancia A una situación Que ni siquiera asoma, Pedro? ¿O es que sabes algo que yo no sé? Es muy posible Porque tú nunca sabes nada ¡Ay, que Dios te perdone! Kunda no es una yegua mala Pero no tiene el aguante de canalla No importa Voy a merodear un poco solamente Yo... Disculpe, pero yo veo a la señorita Con el ánimo contrario Detesto que me observen, Pablo Así que ensélle el animal Y deja a un lado Mi estado de ánimo Como manda la señorita Veo a canalla como si nada No parece que ha parido Ojalá y su potro salga tan fuerte como ella ¿Estás mudo, Pablo? Pablo ¿Por qué demonios no respondes? Siempre que un amo se dirige a un esclavo Este tiene que responder ¿Está claro eso? Como madre la señorita Ya está ensillada yegua Yo me quito el nombre Si no mando al diablo Ese estúpido orgullo que tienes ¡So, Kunda, so! ¡Arre! ¡Vamos! ¡Arre! Uno ni sabe cómo queda bien con ella Es más herrera que todas las bestias que monta La niña La señorita Y el brillo intenso de los ojos oscuros se acentúa El amor se le asoma escapándosele del pecho a este hombre A este esclavo Que añora un imposible Ojalá y usted me quite el orgullo, niña Me quite yo lo que siento por usted Ojalá y la vida haga un milagro Ojalá Ahí están los cafetales La riqueza del amo El sufrimiento del esclavo Los cafetos Se doblan como en gesto de reverencia Hacia la madre tierra Esta tierra que silenciosamente Contempla la satisfacción de algunos Y el sufrimiento de otros Por aquel camino Rumbo a la laguna Va ella La hija del amo Verónica de Velasco Va exhorta en el galope Concentrada en sí misma Y en sus contradicciones Le regala al viento su pelo rubio Mientras el sol le acaricia la piel rosada Y el camino Le acepta el fulgor de esas pupilas azules Que tanto tienen que ver con el firmamento La hija de Don Pedro Está a merced del destino El juego de la vida Le está pisando los talones Pero es de presumir Que si salgo por ella Puedo encontrarla Es así Verónica es de las que devora Cada centímetro de hacienda De una manera muy suya Señor Reynel No es fácil adivinarla Bueno pero La realidad es que siempre está en alguna parte Tampoco se trata de que La tierra se la trague Y entonces Vaya al establo Vaya al establo A que Pablo le diga A veces él sabe más de ella Que nosotros mismos Vaya vaya con entera confianza Muchas gracias Don Pedro Con permiso Las cosas de tu hija Bochornan Es una potra salvaje Sin el más mínimo control Dios pero ¿Por qué le dices potra salvaje A nuestra hija querido? Eso parece menosprecio Injusticia Eso es más que justo Porque podría decirle cosas peores Pero la voy a llevar a su lugar Ya verás Ya verás ¿Y yo cómo puedo decirle El lugar donde está la señorita Caballero? Tengo entendido Que si puedes orientarme Tu amo Eso fue lo que me dijo Se miran Las pupilas negras Del esclavo Van recto A las claras De Enrique Reynel Un Enrique altivo Suficiente Un Enrique Que sabe su lugar Y el de los otros No No simpatizan Y esto le es indiferente A uno Y molesto al otro Habla negro Ya le dije Que yo Le ensillé A la niña Y que ya salió Al galope Ni me dijo Ni le pregunté Bien No te voy a insistir Los negros Son brutos Y tú no vas a ser La excepción Enséñame un caballo Que yo voy a buscarla Tiene que estar En alguna parte De la hacienda Pero si no me has oído Que me ensigues Una bestia ¡Rápido! ¿Sabe lo que significan Esos papeles Don Armando? Bueno Con el mayor respeto Don Alfonso Yo sé Como sabe mucho Que usted posee Bienes Y negocios Pero El contenido De estos papeles Hablan de un estado Financiero Tan deslumbrante Que No sé Qué decirle Don Alfonso No es a mí A quien usted Tiene que decir Don Armando Sí No me mire De ese modo Le escribí Que necesitaba Hablarle en privado Y contando Con su más Absoluta discreción No es cierto Pues eso estoy haciendo Hablándole Pero Es que no acierto A comprender Lo que usted Me Ya comprenderá Ya comprenderá Es muy simple Usted dice Que esos papeles Que le di A leer Hablan de un estado Financiero Deslumbrante Bien El contenido De esos mismos Papeles Es el que deseo Que haga usted Llegar A su cliente El señor Don Pedro De Velasco Pero Don Alfonso ¿Sabe usted Lo que me pide? Don Pedro Es mi cliente De toda la vida Que jamás Le he traicionado Por cosa alguna Yo no le estoy Pidiendo Que lo traicione Don Armando La palabra Traición Es muy fuerte Para aplicarla A lo que le estoy Planteando Beba usted Beba usted Esa copa Y vamos a conversar Pero debe usted Serenarse Porque a mi me guía La buena fe Y la cordura Pero a usted Lo que tiene que guiarle Es la inteligencia Y la habilidad De los negocios No quiero hacerle Daño a Don Pedro Todo lo contrario Por otra parte Voy a pagarle Don Armando Le voy a pagar Muy bien Quizás También Como no Le han pagado Nunca La naturaleza Se encaprichó Con este sitio El agua cristalina De la laguna Se extiende Hasta lo inalcanzable Trepándose Por blanquísimas lajas Por peñascos Caprichosos Y haciéndose Salto allá Para caer espumosa Y fresca En su lugar De origen La vegetación Tiene el verdor Fresco De la eterna primavera Y los helechos Se multiplican Mezclados con Elítamo real Y mil flores silvestres Aquí está La hija De Don Pedro Sentada Sobre la hierba Fresca Con sus ojos Intensos Fijos En las aguas Verónica Con su rostro Perfecto Su porte Dinástico Y ese algo Indescifrable Que la rodea Toda Verónica Y su temperamento Verónica Y sus inquietudes Cuando mi padre Decidió abordar Ese tema Es porque Algo raro Le ronde en la cabeza Y debe ser Con Enrique Y conmigo Parece que hice mal Aceptándole El acercamiento A ese gran uva Lo que quiere decir Que lo mejor Es cortarle Definitivamente El paso Y así Por fin Te encuentro La persistencia Sirve de mucho Por lo que parece ¿Cómo está Verónica? Llegué a su casa Y su padre Estuvo de acuerdo Con que la buscara Por la hacienda Cosa que Me agradó muchísimo Por supuesto ¿Y entonces? ¿Entonces? ¿No entiendo? ¿Tiene usted Algo importante Que decirme? Lo digo Por la molestia Que se ha tomado En buscarme Porque pude Esperarme en la casa O simplemente Volver otro día ¿Y si le digo Me escucharía usted? Sí Y es hasta posible Que yo también Le diga Señor Reynel Es muy posible Equipo técnico Y de realización Musicalización Y sonidos Sara Elvira Ávila Grabación Dariel Cárdenas Guardado Efectos de estudio Luis Rafael Milán Roldán Asesoría María Isabel Colmenares Dirección general José Alberto González Quiroga Narrándoles Andrés Miguel Pérez De lunes a viernes En novelas cubanas Mulata ElladaAD O En edy Natal Music In En 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 Gracias por ver el video.